Con más de 11.000 participantes se realizó hoy la 25ª versión de Port Medellín en bicicleta, el ciclopaseo más grande de Latinoamérica. Como es ya tradicional, los ciclopaseantes partieron desde la estación Estadio de Metro para recorrer vías emblemáticas de la ciudad, como la Carrera 70, la Avenida Notibara, la Avenida 80, la Calle 33, la Avenida Regional, el Puente de la 4 Sur, la Avenida Oriental para retornar nuevamente a la estación Estadio, donde los participantes disfrutaron de rifas de los patrocinadores. Una de las principales atracciones es el ciclopaseo en la ciudad de Medellín, que muestra su vínculo y su compromiso con el uso de la bicicleta, fue la participación de la medallista olímpica Mariana Pajor. Mira, lo mejor, lo he hecho muchísimos años y aquí otra vez estamos, esta misión, aquí vivo, aquí me entrezo, entonces andar por ella misión es lo mejor. Hablemos de tu recuperación, ¿cómo va para todos tus aficionados? Vamos bien, vamos bien, estamos ahí en tu recuperación, dándonos mejores, cada vez sienta de mejor, acumulando que la más recorrer la bicicleta, vamos bien.